Ya estamos aquí, Ramón Isaguirre, gracias como siempre. Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio y al equipo de Zona Franca. Es probable, no seguro, que Federico Vélez Ortega, periodista, actualmente vocero de la fracción perredista en el Congreso, venga por aquí y se integre. Ojalá. Si no, seguimos nosotros. Ramón, el tema que te quiero proponer el día de hoy, bueno, tú lo tocas en tu artículo de este miércoles en Zona Franca, tocas el caso de Guerrero, la cuestión de que la policía, el gobierno, se coluda o permita o se descomponga de tal manera que de ahí surja un ataque hacia un grupo de jóvenes mortal además. Mortal además, claro. Y un secuestro masivo de que todavía no sabemos la suerte que... Seis muertos y 43 desaparecidos. Cómo va a ser el desenlace, ¿no? Pero bueno, yo quiero traer esa reflexión a la luz de eso, revisar qué está pasando en Guanajuato, porque vemos signos de descomposición en corporaciones de policía en varios municipios del Estado. Y lo que aparentemente antes los políticos veían como un mal menor, la policía es corrupta, pero hay que aguantarla, pues hay que cambiar la jefe de policía, darle una renovadita. Esto con los exámenes de control de confianza trató de controlarse y no se ha controlado. Exactamente. Pues ahora se muestra como la puerta de entrada a males mayores. Lo vimos ya en Iguala, es un alcalde, ya el que está cayendo y siendo buscado, está prófugo, desconocido por el Congreso, desconocido por el partido al que se afilió. Ahora se sabe que con vínculos familiares a través de su esposa con criminales. Pero vemos, por ejemplo, que en Silao no estamos muy distantes, donde un jefe de policía también está prófugo. Exacto. Y un jefe operativo detenido. Un jefe operativo detenido, ya procesados por el ataque a dos periodistas. Pero en San Felipe... Ya había ocurrido un jefe muy grave. Un jefe de policía que hizo un secuestro de dos ciudadanos. Monta un... Monta un operativo ahí bajo las instrucciones. Entonces, no estamos lejos de que si nos descuidamos, a la vuelta de pocos años, veamos situaciones delicadas, ¿no? Bueno, tú también lo habías comentado, Arnaldo. A mí se me hace que a la vuelta de algunos años es un plazo muy largo en función de lo que está pasando. O sea, yo creo que el problema ya está aquí. Yo hago un comparativo de igual a con Silao, no en las consecuencias, pero sí en la forma de actuar, como tú bien lo mencionas, porque es el poder político valiéndose de los instrumentos policíacos o es la policía como poder, no solo represor, sino como un poder político por sí mismo, el que está actuando en contra de... Pero como una banda de sicarios. Efectivamente. Ahora, yo aquí lo distinguiría, Arnaldo. Más allá de las infiltraciones que pueda haber en los grupos policíacos por parte del crimen organizado, yo sí insistiría, el principal crimen organizado que está dañando a las corporaciones policíacas es el poder público. O sea, es desde sus propios jefes. El caso de Iguala, a ver, no tiene que ver precisamente con un acto de infiltración del crimen organizado. Sabemos que buena parte de la policía, de acuerdo a lo que han sacado las investigaciones, estaba infiltrada, etcétera. Pero este, hasta donde se sabe hoy, parece un arrebato del propio alcalde o de la esposa del alcalde. Hoy, en su artículo en el Universal, Lorende Mola la cita a ella como la principal responsable, los que hacen uso de la policía para reprimir. No es el crimen organizado el que dice, a ver, vayan y secuestren o desaparezcan o maten a tal gente. Es el poder público. Y eso es muy grave. Yo sí creo que eso raya en una descomposición, como lo mencionó hoy, que toca a fondo, Arnaldo, porque, bueno, esto era el contrapeso precisamente para protegernos de, bueno, a ver, de lo que ocurre en cotidiano en una comunidad y especialmente lo que estaba ocurriendo frente al crimen organizado y resulta que hay otro crimen organizado desde el poder público que arremete en contra de su sociedad y de su sociedad tan grave como estudiantes, casi 50 estudiantes de esta normal. Pero vemos ausente a las máximas autoridades responsables. O sea, yo no he visto pronunciamientos muy claros del jefe del Poder Ejecutivo en Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez. Veo estos, estas escapes o estas rutas de escape que podrían ser, bueno, el alcalde de Silao es prista, el alcalde de San Felipe es prista, yo no me voy a meter, yo no tengo jurisdicción sobre los alcaldes, en todo caso es el Congreso, en todo caso que la Procuraduría investigue, pero es una distancia, no atendiendo al solo hecho jurídico en sí, que estaría bien que se fuera por las vías jurídicas, sino al hecho político. Definitivamente. Al hecho de que el gobernador de Guanajuato gobierna a cinco y medio, casi seis millones de guanajuatenses. Nadie está asumiendo la responsabilidad política de estos hechos y eso es una vertiente que a mí me parece también por demás grave. A ver, ya sabemos jurídicamente lo que va a pasar, por ejemplo, en el caso de Iguala, ahora sí, en un procedimiento aparentemente exprés, seguramente se dará el desafuero del alcalde. Sí, pero políticamente, a mí me parece gravísimo que tanto allá no haya habido una manifestación clara en torno a exigir la separación de él, inclusive del propio gobernador, Aguirre Herrero, como en el caso de Guanajuato, que no haya, o que haya con una gran tibieza el trato al alcalde de San Felipe o al alcalde de Silao. O sea, estas conductas tienen responsables políticos y nadie ha tocado a esos responsables políticos, ni siquiera dentro del propio ayuntamiento, con peticiones no formales de desafuero, bueno, de juicios políticos, donde piden que haya un pronunciamiento del Congreso, pero finalmente no piden que haya juicio político. O sea, creo que esto no ayuda a nada. O sea, creo que más descontrolo. Yo quiero recordar el caso de San Felipe, porque en el caso de San Felipe la conspiración para detener durante 24 horas a Perla Silva y a su marido, Víctor Bisuet, se fragó en la casa del presidente municipal. Ahí fue citada Perla Silva, aparentemente para entregarle la liquidación de su trabajo en el DIF. El alcalde dijo, yo te pago tu liquidación. Donde ella estaba denunciando que su esposa, la esposa del alcalde, la presidenta del DIF, le quitaba una parte de su sueldo. Durante un año se lo quitó, Teresa Don Tiveros Carranza. Entonces, la participación del alcalde estaba más que probada. Él estuvo presente en todo el tema. El jefe de policía, Roberto López se llamaba, que salió a detener a Víctor Bisuet y a Perla Silva y le disparó en un absoluto... Ah, sí, incluso una detención. Incluso si hubiera sido una detención legal, había un absoluto abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza, ¿no? Y toda la investigación se centró hasta el jefe de policía por el lado del secuestro y de la detención ilegal. No pasó ya al alcalde, se ignoró esta participación del alcalde, como que una especie de negociación política. Pero además, en el caso de Teresa Don Tiveros Carranza, presidenta del DIF, que fue acusada y procesada por el delito de extorsión y abuso de autoridad, cosa rara porque ella no tenía autoridad. Al ser presidenta del DIF no sentaba autoridad alguna. ya me enteró ayer que ella ya se fue por una de las vías que contiene un nuevo proceso penal acusatorio abreviado, donde decide asumir la responsabilidad, pagar los daños a la víctima, en este caso, no sé, devolverle el dinero que le quitó y algo más, y estar un año yendo a firmar. no poder salir del país o viajar, etcétera. Y ya acabó ese proceso en San Felipe de una manera bastante cómoda para los agresores y para la autoridad que cometió estas violaciones y en una elección que le mandan a las, en este caso, a las corporaciones de policía, decir, mira, se puede, se puede usar a la policía para fines personales, aviesos de exceso de poder y no pasa nada. Definitivamente, mira, hoy, después de subir mi artículo a las redes, un comentario de un amigo como el matemático Renato Iturriaga. Renato Iturriaga, sí. Me ponía un comentario y decía, a ver, tengo la idea, Ramón, de que este tipo de cosas suceden porque no pasa nada, como tú lo mencionas. O sea, lo de Iguala lo hacen porque al final de cuentas no va a pasar nada o van a contener el daño, ¿no? Igual lo de Silao, y es cierto, esta es una lógica de impunidad terrible. Carlos Navarrete, pidiendo disculpas por haber designado a ese alcalde y haberlo aceptado en sus filas. Que no me parece mal una disculpa pero me parece incompleta de parte de... Bueno, es que es malo si ese es el control de daño, si nomás va a ser eso, usted disculpe, ¿no? Exacto. Hay una remediación que hacer, ¿no? Efectivamente, por eso creo que es incompleta y más, cuando el primer acto del presidente del PRD es precisamente ir a Iguala, supones que va a haber un pronunciamiento muy fuerte, supones que va a ser el PRD el que encabece esto precisamente en contra del alcalde y no, es una petición de disculpas que la verdad yo no creo que en el ánimo de los estudiantes de la escuela normal rural, que en el ánimo de sus familiares, que en el ánimo de la sociedad, le sirva de algo ese disculpa. Exacto, este disculpar al PRD por esto. Yo creo que como tampoco está simplemente y no, a ver, no quiero que se entienda mal, apegarnos solo a los procesos legales. Creo que hay procesos políticos que se están desatendiendo. Bueno, una cosa importantísima es que alguien diga no están funcionando los exámenes de control de confianza, están funcionando a medias o son insuficientes. Está bien hacerlos, pero hay que hacer algo más. Las policías siguen corrompidas. A ver, ¿de qué sirven los 2.700 millones de proyectos escudos, de programas escudos, si un policía corrupto va a administrar esa información? Es contraproducente, ¿no? Efectivamente. A ver, el caso de Silao, ¿de qué sirve el proyecto escudo si tienes al jefe de la corporación policíaca mandando golpear a una persona? Que sabe dónde están todas las cámaras. Podría haberlas iludido, fueron incluso topes porque se dejaron grabar, pero podrían haberlo logrado. ¿De qué sirven los exámenes de control y confianza cuando toda una corporación policíaca, como en el caso de Iguala, está infiltrada y tiene que llegar después la Gendarmería Nacional o las fuerzas federales y decir, se van todos y tomamos el control? Bueno, creo que se tiene que reconocer que esto no ha servido, ha sido totalmente... O sea, estamos rebasados, las medidas que se requieren son más... Y son medidas políticas. Como el hecho, yo lo cito en el artículo, el hecho este de que los partidos políticos salgan hoy a decirnos que van a vigilar el que no haya dinero sucio en las campañas. O que prometen que no van a postular a narcos. No, nos lo dijeron hace tres y nos lo dijeron hace seis años. Goyeneche estaba invitado a las reuniones de Ricardo Villarreal y nadie sabía de qué se trataba. Ningún control. Pudo haber sido síndico en el ayuntamiento por toda facilidad. o seguramente un patrocinador importante en campañas. fue miembro del Partido Verde. Entonces, a ver, los partidos no están cuidando eso ni tienen una forma de hacerlo, las autoridades tampoco. Entonces, si simplemente... Pero habría una forma. El control de las finanzas del narcotráfico. Claro. la inteligencia financiera. Seguir el rastro del dinero. El hecho de que una gente no puede gastar ni vivir por encima de lo que está reportándole la Secretaría de Hacienda. Eso sería clave. Incluyendo muchos funcionarios públicos. Yo quisiera ver si alguien investigara la fortuna de Luis Alberto Villarreal repartida probablemente entre varios de sus familiares comparada con los sueldos que ha ganado como presidente municipal, como senador, como diputado federal y ver si compaginan. Sí, Sí, sí. Esto me lleva a una reflexión. En un momento podría no ser dinero del narcotráfico, pero podría ser dinero robado de la administración O por lo menos no declarado, ¿no? Sí. En Suecia, que como tú sabes es el país que fue la madre del derecho de acceso a la información y de la transparencia, se llegan a ser transparentes incluso las declaraciones fiscales de cualquier persona. y entonces esto permite conocer cuánto está declarando al fisco el vecino y entonces decir, a ver, si está declarando tanto, cómo es que tiene un carro así o cómo es que tiene una casa así, etcétera. Y esto ha sido un mecanismo de control para evitar muchas cosas. Pero aquí pasa todos los días, pasa en todas las áreas, funcionarios públicos que llegan a trabajar en Audis y en BMW con sueldos de 30, 40 mil pesos. Exacto. A mí algo que me llama mucho la atención es que el control de daños en el caso de Iguala y en el caso Silao y en otros casos sea estrictamente declarativo y crean que deteniendo o diciendo que los prófugos son simplemente los jefes de la policía con eso ya estará. Yo creo que el problema es mucho mayor y si no se atiende yo ahí sí corregiría no al cabo de unos años hablando del problema ya está aquí, ya es muy grave y lo vamos a tener en cualquier otro municipio. o sea, no hacía mucho que acababa de ocurrir en San Felipe cuando ocurre en Silao y esta lógica como dice el relato de que no pasa nada permite al poder público hacer las cosas, hacer lo que no debe hacer. Entonces, yo sí creo que más allá del control legal tiene que haber un control político de esta situación y que tendrá que para permitir una investigación clara tendrá que deslindarse muchas cabezas o por lo menos separarse muchas cabezas de estos cargos. Eso en Guerrero. Sí. Y en Guanajuato empezar a atender la emergencia antes de que tengamos aquí docenas de cadáveres tirados en fosas. Ya empezamos a tener ejecuciones de cuatro o cinco personas en Moroleón, en León, en una finca en León, cuatro mujeres asesinadas. O sea, no estamos en el paraíso que piensan los políticos de que Guerrero es como Indochina o como el Ébola en Liberia, ¿no? ¿De qué sirve? Me regreso al caso de Guerrero por algo que puede venir a ocurrir acá. Sale el gobernador Aguirre diciendo que pide que se investigue a 81 alcaldes. No sabemos por qué 81 y no más o no menos porque dice que tienen datos o que ya tenían datos de que estaban infiltrados. ¿Y qué hicieron con ellos? O sea, aquí tal parece que necesita ocurrir algo así para decir ya sabíamos que estaban infiltrados. Bueno, sí, pero el que nuestras autoridades sepan de estas infiltraciones no les hace actuar en torno a ellos y entonces se crean daños más grandes. Lo que se dice con el asesinato del líder perredista en Iguala del que se culpa al alcalde, al alcalde ahora prófugo, Abarca, que hoy el procurador Murillo Caram dice, bueno, no me trajeron pruebas. Bueno, pero la obligación de la autoridad es investigar, ¿no? Por supuesto. a traer un asunto. O sea, si hay un muerto, hay un delito, la Procuraduría de Guerrero no lo está solucionando, no hay detenidos. Si se presume que esto puede ir más allá, la Procuraduría de la República no es un pretexto decir no me trajeron pruebas. Bueno, pues al otro rato van a querer que le lleven pruebas el proceso concluido y detenido al responsable. No es el ciudadano el fiscal. El policía. Sí, y yo en esta desatención señalaría lo que ha pasado en el asunto de Carla Silva y lo habíamos comentado en otros programas, Arnoldo, esta desatención de la PGR en torno a traer el caso por los delitos federales y a mí sí me llama la atención ¿qué necesita ocurrir para que la PGR atienda? Se creó una fiscalía especial para delitos relacionados con libertad de expresión. Tratamos de hablar con su titular, se me escapa el nombre y nos remitieron a la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República que hasta el momento no nos ha contestado un correo electrónico solicitando una entrevista. Entonces, ¿qué están viendo? Pues, o sea, está ocurriendo un delito contra periodistas y esta fiscalía ¿qué está pensando en Guanajuato que se arreglen las autoridades locales? Es federal. ¿Cuántos tienen que ocurrir para que intervengan y para qué? ¿O para qué se creó y se le otorgó presupuesto y se nombró ahí a una funcionaria que no debe ganar nada mal con un equipo investigador? Exacto. Hay una ausencia de quien tiene facultades para ejercerla, facultades legales y hay una ausencia de quien tiene facultades políticas para ejercer facultades políticas en torno a estos temas. Yo sí creo que valdría la pena tomarle la palabra a varios de estos actores políticos y decirles sí, sí tienes que separarte y lamentablemente ya hay un descrédito hacia estas instituciones tan grandes, incluso hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa están pidiendo que no sean ellos porque ellos precisamente han validado atrocidades muy graves que sean instituciones organismos internacionales como estos forenses argentinos como Amnistía Internacional etcétera las que las que vengan a dar a restablecer confianza ¿no? Lo dejamos aquí ¿no te parece? Por supuesto es preocupante la situación de la seguridad pública en el país Guanajuato no es la excepción Exactamente Gracias Gracias por acompañarnos Esto fue la revista de la UNA Yo soy Arnoldo Cuellar Lo espero mañana en punto de las 13 horas mañana que ya es jueves Muchas gracias Cuellar Buenas tardes